El episodio final, vamos a intentar ganar la Liga y vamos a intentar ganar la Champions League Atención, porque es un episodio que no te puedes perder hasta el final del capítulo Vamos allá, vamos a Fútbol Manager Y bueno, pues como veis, la Liga la tenemos bastante, bastante cerca Estamos ahora mismo a tan solo un punto de ser matemáticamente el campeón de la Liga con el FC Barcelona, ¿vale? Ahora mismo sacamos 12 puntos al Real Madrid y quedan tan solo en disputa 12 puntos Somos los virtuales campeones, porque realmente, bueno, pues Lo único que podría ser para que el Real Madrid no adelantara es que no ganara en la diferencia de gol Y como veis, ahora mismo tenemos una diferencia positiva de más 71 Llevamos ahora mismo 28 partidos ganados, 5 empates y tan solo una derrota O sea, bueno, pues un auténtico éxito lo que estamos haciendo ahora mismo con el FC Barcelona en la Liga Española, ¿vale? Como veis, en cuanto a goles, Alexander Isaac es el máximo goleador con 30 tantos Tenemos ahora mismo los 3 mejores jugadores de la Liga con Memphis Depay, con Alexander Isaac y con Oscar Mingueza El máximo asistente que es Memphis Depay Y bueno, pues como veis, dominando en portería invadida con Marc-André Ter Stegen Y bueno, pues el jugador del partido, Memphis Depay también es el máximo O el que más veces ha sido elegido el mejor jugador del partido, ¿vale? Con 11 veces Pero es que además, si nos vamos a ver el calendario Tenemos hoy el partido de la ida y de la vuelta porque vamos a intentar jugar los dos partidos Con el match de United y bueno, pues una hipotética final que jugaríamos también en este episodio Porque vamos a disputar hoy el final, el final de la Liga y el final de la Champions Sea cual sea el resultado, bien sea que caigamos eliminados en las semifinales de la Champions League Que sería, bueno, pues un buen rendimiento en la Champions, desde luego Teniendo en cuenta más aún lo que ha pasado en la realidad Que el FC Barcelona ha estado eliminado en la fase de grupo Bueno, pues llegar a las semifinales de la Champions ya es un éxito Pero tenemos ese enfrentamiento que nos trae recuerdos de una final de Champions Que jugamos contra el Manchester de Cristiano Ronaldo Recordáis que el FC Barcelona se enfrentó hace unos años al Manchester United de Cristiano Ronaldo Donde el Barça conquistó la Champions, ¿vale? Bueno, pues hoy tenemos este episodio tremendo y tienes que verlo hoy aquí completamente Y por supuesto, si te gusta este vídeo, suscríbete al canal para poder tener acceso a todos los tutoriales que estamos haciendo A todos los partidos que estamos sacando aquí en Gameplays Con el Barça, con el Newcastle, con el Panadería Pulido, San Mateo Y bueno, pues un nuevo que se va a venir con la nueva incorporación de los fichajes de invierno Que tendrás también aquí, por supuesto, toda la información con la nueva actualización de Fútbol Manager Que saldrá ahora para las nuevas incorporaciones del mercado de invierno Los nuevos jugadores que aparezcan, los cambios de empleados Todo, todo, todo en el nuevo actualización del mercado de invierno que está ya a punto de salir, ¿vale? Bueno, vamos ya sin más dilación a enfrentarnos ahora mismo ya al Manchester United Partidazo y vamos a ver por qué nuestro equipo ahora mismo tenemos conformada la táctica Tenemos que primar ahora mismo esta competición porque la Liga la tenemos muy encaminada Tan solo necesitamos un punto, es decir, un empate en los próximos cuatro partidos de Liga Para conquistar la Liga y bueno, pues parece ser que está muy encaminada O que el Real Madrid no gane en los próximos cuatro partidos Es decir, si el Real Madrid, alguno de los cuatro partidos que le quedan no gana Es que no acaba ganando la Liga, nosotros somos los campeones Y ahora mismo lo que tenemos que enfrentarnos es en semifinales al poderoso Manchester United, ¿vale? Por supuesto, la táctica que veis aquí, que nos está llevando a tantos éxitos La voy a dejar para descargar en un vídeo que voy a sacar a continuación En muy poco tiempo vas a tener el vídeo ya con la táctica Muchos me lo habíais pedido, pero voy a acabar la temporada para ver realmente hasta dónde nos lleva esta táctica Si conseguimos conquistar la Liga, si conseguimos hacer algo en Champions O si por el contrario, bueno, pues hablaros de cómo nos ha ido Y qué creemos que podemos mejorar para la próxima temporada, ¿vale? Pero bueno, ahora sin más dilación vamos a sacar esta táctica Y vamos a funcionar ahora mismo en las semifinales de la Champions League Partidazo donde los haya, ¿eh? Vamos a verlo, tienes que suscribirte al canal para poder ver, por supuesto, la táctica del Fútbol Club Barcelona Con Xavi Hernández, que es la que estamos haciendo ahora mismo Y bueno, pues ahí vamos a enfrentarnos de nuevo a Cristiano Ronaldo Aquí lo veis que está aquí el máximo goleador del Manchester United Que lleva 22 tantos en 38 partidos, 7'46 de media, no está nada mal, ¿eh? Con Bruno Fernández por aquí, otro portugués de grandísima calidad Cole y asistencia, lo veis Y bueno, pues Jadon Sancho y Marco Raffo Bueno, pues creo que es un equipazo El Manchester United, bueno, pues vamos a intentar conseguir aquí un buen resultado En Old Trafford, desde luego un marco incomparable Para poder disfrutar Y bueno, pues vamos a hacer el teatro de los sueños Vamos a intentar hacer aquí un buen rendimiento, ¿vale? Ahí lo vemos El equipo del Manchester United Que ahora mismo entra a Sol Haig aquí Bueno, todavía no lo han despedido Será porque no lo están haciendo mal No he visto exactamente cómo le va en Liga Vamos a ver si por aquí nos viene algo Va sexto en la Premier League Es decir, pues no le va nada bien tampoco al Manchester Y difícilmente va a entrar en Champions, ¿vale? Así que bueno, pues su única opción de entrar en Champions Es ganar la Champions, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a ver Si somos capaces nosotros de Poner las cosas complicadas para que juegue la Champions Que seamos nosotros los que finalmente nos llevamos al gato el agua Conquitando aquí un buen resultado, ¿vale? Vamos a ver aquí este partido Si es un buen resultado el que hacemos aquí De momento sacamos a nuestro once más o menos de gala Pues el formado Con el único cambio de Mikel Merino Por, lo diré Nico, Nico González Y bueno, pues normalmente jugamos en el lateral derecho Con Mingueza, ¿vale? Vamos a decirle, bueno, pues Ahí estamos Ese es el once del Manchester United Equipazo, ahí lo veis Han fichado a Berg por aquí Os lo recomiendo también Porque bueno, pues se sale muy baratito de inicio Y bueno, pues lo podéis fichar Es un buen fichaje, ¿vale? Nosotros salimos ahí con Mingueza Que si está jugando El que no está jugando es Nico Estamos jugando con Mikel Merino El jugador que fichamos de la Real Sociedad Y bueno, pues también tenemos otro jugador de la Real Sociedad En punta de ataque Que es Alexander Isaac Ahí veis Alejandro Valde Memphis Depay Pedri Mikel Merino Abre a banda Pero bueno, ahora mismo es el Manchester United El que mueve Voy a bajar un poquito Ese ritmo Para que, bueno, pues podamos disfrutarlo Porque creo que es un buen partido Es una semifinales De la Champions ¿Eh? Alexander Isaac La primera ocasión La tenemos nosotros En primer minuto Y forzamos un saque de esquina Va a sacarlo como no Memphis Depay El jugador de la temporada Por ahora Y bueno, pues Vamos a ver que acabamos haciendo también En el mercado de fichajes ¿Vale? Para la próxima temporada Hay varios de nuestros jugadores Que están siendo seguidos Por los principales conjuntos Y se puede hablar ya Según los rumores De Football Manager De traspasos multimillonarios Posibles traspasos De Memphis Depay De Frank De Jong De Alexander Isaac Traspasos por más de 100 millones de euros Podrían ser cualquiera De estos tres ¿Vale? Y bueno, pues Con esas ventas Veremos ver lo que viene De momento Ya sabemos que tenemos Incorporado la próxima temporada A un killer Al gran Erling Haaland Es Ansu Fati Alexander Isaac Que, bueno, pues Nos ha funcionado Excelentemente bien Y ocasión ahí A Memphis Depay Que sale Por encima del larguero ¿Vale? Pues como veis Volvemos a dominar La posición Volvemos a dominar Ocasiones El estilo Barça El estilo Xavi Hernández El estilo Pec Guardiola Como queramos llamarlo Porque realmente Es un estilo De dominación total De posición de pelota De ocasiones Y bueno, pues Normalmente como veis Aplastamos al rival En cuanto al número De ocasiones Creada Por las que nos crea el rival Y al número De posición de pelota ¿Vale? Ahí vemos de nuevo Alexander Isaac Se abre bien Es Pedri Que intenta Rematar ahí a portería Pero Rafael Varane Que consigue despejar Ese balón A saque de banda Digo Dalot Es Paul Pogba Vamos a ver Las ocasiones de mercado Que también tenemos Que estar adentro De ella Cuidadito ya Marcus Raffo Y bueno Pues se adelanta El Manchester United Bueno, pues Estábamos siendo mejores Que ellos En cuanto a ocasiones Pero Marcus Raffo Tiene muchísima calidad Y se ha quedado ahí Solo en un mano a mano Con el portero Y ha sabido batir muy bien A Ter Stegen 1-0 El Manchester United Que se adelanta Le gana bien La espalda ahí Marcus Raffo A Mingueza Oscar Mingueza Y bueno Pues consigue batir muy bien Pegándolo A la Cedva del poste Bueno, pues Primer disparo a puerta Y primer gol Del Manchester United Ahora pues Vemos que posesión Llevamos 64-36 Pero el Manchester Parece que despierta Vamos a ver Si tenemos que darle Algún tipo de charla Al Barça Para que Intente reaccionar A nuestros chicos Pero por el momento Vamos a continuar Porque creo que Estamos siendo mejores Que ellos En cuanto a sensaciones De posesión Y disparos Eso es lo más importante Tener en cuenta Que bueno Pues el primer Gol ha caído Pero creo que si Las cosas van como Deberían ir La balanza Acabará cayendo A nuestro favor Porque realmente Rematamos muchas más veces Que nuestro rival De momento es Marco Raffo De nuevo El que parece que se lleva Pues no está haciendo daño Por esa banda Es un jugadorazo Y vuelve otra vez A presionar Conseguimos despejar Pero Cuidadito Cuidadito Cristiano Ronaldo Está con la caña Preparada Para intentar anotar Algún gol Y bueno Pues los portugueses Bruno Fernández Cristiano Ronaldo Son muy peligrosos Tienen muchísimo gol Los dos Y cuidadito por ahí Ya se ha igualado El tema de los disparos Vemos que ahora mismo Hemos disparado seis veces Cada uno de los conjuntos Incluso a puerta Han disparado ellos Dos veces Por una vez Tan solo De nuestro equipo Vamos a ver Si estamos más acertados Con un posible remate De nuevo Frenkie de Jong Pedri El pase para Ansufati Subimos bien Oscar Mingueza Ese centro El remate A la madera De Alexander Isaac Desde casi la línea De puerta Bueno pues 1-0 Se va ganando El Manchester Este al descanso Y vamos a acertar Con la charla Del descanso Vale Vamos a decir Que nuestra capacidad De disparo No ha sido Suficientemente buena Hasta ahora Vale Así que eso Tiene que mejorar Vamos a intentar Que afinen un poquito De cada puerta Vale Ahora le decimos Que no han estado Mal Pero creo que Pueden mejorar Vale Es una forma De intentar apretar Un poquito A nuestros chicos Sin desmotivarlos Vale Un día sacaremos También un vídeo Muy próximamente Del tema De las charlas Vale Tener de dos formas Un vídeo En el canal De FM21 Pero pronto sacaremos Un vídeo Hablándole de FM22 Vale Las que mejor funcionan El tema de los gritos El tema de las instrucciones De partido Porque creo que es una forma De intentar reconducir bien Los encuentros Vale Por supuesto Suscríbete al canal Para poderlo ver Venga vamos allá Déjame en escrito comentarios Por cierto Con fichajes Que te gustaría ver De cara a la próxima temporada Quieres que sacamos A algún jugador De la cantera Quieres ver A algún jugador Fichado Yo estoy intentando Moverme Para intentar Desastabilizar A algunos de los jugadores Que más nos interesan Cuidado Ahí estoy a Cristiano Ronaldo Que nos pone ahí En aprietos Y ahora voy a intentar Pedir Algo más al equipo Vale Vamos a Abroncar al equipo Porque creo que están Siendo algo mejores Que nosotros La posición la tenemos Pero realmente creo que En ocasiones están teniendo más El Manchester United Que nosotros Es por ello que vamos a intentar Reconducir esta situación Vale Como digo Estoy intentando Moverme en el mercado ¿Qué estoy haciendo? Bueno pues realmente Ahora mismo no estoy fichando Lo que hemos fichado ya es Nicoló Robella Vendrá para la próxima temporada Vendrá Por supuesto También Erling Haaland Y bueno pues Tenemos fichado A Dennis Takaria También a coste cero Para la próxima temporada Vale Esas tres incorporaciones Se harán para la próxima temporada Además de En Redemir Que ya estaba firmado De inicio Ya sabéis que viene firmado De inicio En Redemir Vale Aparte de esas incorporaciones Lo que estoy haciendo Es moviéndome En cuanto a Intentar destabilizar Posibles opciones De fichaje Jugadores que me interesen Vale Jugadores que Bueno pues Pueden ser Interesantes Para la plantilla Para mejorarla Para poder Buscar otras soluciones Y ¿Qué estoy haciendo? Bueno pues Con todo esto Bueno pues Estoy ofertando Por menor del precio De mercado Por ejemplo Por jugadores Tipo Jürgen D Por jugadores Como Tipo Vamos a ver Lo colocamos Con delantero interior A Jürgen Dermir Y Andrea Velotti Que van a hacer Un doble cambio Ahí Por jugadores Tipo Pues Alexander Arnor Cancelo Jugadores que Están Incluso que mejorarían Mucho Lo que es la plantilla Pero que creo que Bueno pues No van a aceptar La oferta Que yo estoy haciendo ¿Qué pretendo con esto? Bueno pues Ni más ni menos Que Pues los jugadores Se enfaden Porque no llegan A aceptar Nuestra oferta Y bueno pues Que busquen El traspaso ¿Vale? Que sean los jugadores Los propios jugadores Los que soliciten El traspaso De esta forma Lo que pretendo Es que Pues Consigamos Un Un traspaso Más favorable ¿Vale? Es decir Un precio más económico De traspaso En caso de que Estos jugadores Finalmente soliciten A ellos mismos Ser traspasados A nuestro equipo ¿Vale? Cuidadito ahí Es Ter Stegen El que consigue impedir Un gol de Bruno Fernández Por el momento Parece ser que Vamos a tener que remar Mucho en el Camp Nou Si sigue así la cosa Porque el Manchester United Está siendo un rival Duro Están creando Muchísimas ocasiones Como veis Ahora mismo Lo que os decía De que aplastábamos Al rival En esta ocasión Nos está dando Si que estamos Haciendo mejor posición Que ellos Pero Veis que han disparado 14 veces Ellos Nos quedan unos minutitos No sé si podremos Hacer algún cambio más De Embele Vamos a sacarlo ahí Por el sufadi Que está ya cansado Un par de minutos A ver si consigue Hacer alguna jugadita Usman de Embele Que probablemente Acabe abandonado El equipo Al finalizar la temporada Gabi Oscar Mingueza Nico Pedri Araujo De nuevo Pedri Araujo Nico González Araujo Melotti Y bueno pues Finalmente el balón Bueno pues Final del partido Parece ser que va a ser Nos quedan dos minutos Estamos en el descuento Es Pedri Tenemos que remar Mucho en el Camp Nou Vamos a ver Si en nuestro público Conseguimos hacer algo Usman de Embele Jugadita ahí Y bueno pues El remate de Gabi Que consigue despejar El Manchester United Vale De nuevo es Dembele Pero parece ser que va A finalizar aquí el partido ya Estamos ya en el minuto 93 casi Y bueno pues Aaron Bambisaka Está comiéndole segundo Al crono ahí En ese saque de banda Y va a pitar finalmente El árbitro El final del partido Vale Aaron Bambisaka Y bueno pues Dembele consigue de nuevo El Manchester United Otros minutitos Otros segunditos más Con ese Saque de banda Vale Bueno pues Tendremos que hacerlo Bien en la vuelta Vamos a ver en la vuelta Nos queda ese Partido de vuelta Tendrás que verlo Tendrás que quedarte Hasta el final del capítulo Claro que sí Porque creo que podemos Darle la vuelta Hemos perdido Hemos perdido 1-0 Lo sé Ahora le vamos a decir Que no estamos contentos Con su actuación Hemos perdido Pero tenemos el partido De vuelta Vale Quiero que quede el partido De vuelta Y vamos a A intentar hacerlo mejor En el partido de vuelta Vale Ahora lo que tenemos que Centrarnos Ante el partido de vuelta Es conquistar La liga Vamos a Intentar conseguirse aquí El siguiente título Que es ser de la liga Y vamos a avanzar Voy a avanzar Voy a intentar hacerlo Lo más rápido posible Por eso voy a parar Ahora mismo el vídeo Y vamos a continuar Hasta el siguiente partido Vale Bueno pues El Atleti de Bilbao Va a ser nuestro rival Que nos puede Dar el título de liga Vamos a ver Vamos a enfrentarnos Al Atleti de Bilbao Que está muy necesitado Vamos a ver que Como veis aquí Nos dice que el Barça Bueno pues Está a punto de Conquistar el título de liga Tan solo como veis aquí Nos queda únicamente Un empate Ante el Atleti de Bilbao Para ser el ganador Del título de liga Vale Pero el Atleti Está bastante necesitado El Atleti ahora mismo Pues es un equipo Que nunca ha bajado A segunda división Es el último clasificado Vale Le quedan tan solo Pues cuatro partidos Para intentar darle la vuelta Espero que el Atleti de Bilbao No descienda A segunda división Nunca ha bajado En su historia El Atleti de Bilbao Pero bueno aquí parece ser Que en clave Fútbol Manager Lo tiene complicado Vale Tendríamos que mirar Algo que os recomiendo A todos los que Bueno pues Juguéis a Fútbol Manager Es que miréis Las opciones de contrato Porque a lo mejor Algunos de estos jugadores Si miráis aquí En información de contrato Tiene una cláusula de rescisión Para dejarle salir Si el equipo desciende Vale Tendrías que mirar por aquí Cláusula de rescisión Tiene Pero es cláusula de rescisión Pero es normal Pero si tiene alguna En caso de descenso Pues a lo mejor Puedes aprovecharte De si el equipo Si el jugador Acaba descendiendo Pues es llevarte Lo más barato De equipo Vale Se activa En caso de descenso Y bueno pues Es fácil Llevarte a un jugador De gran nivel A un precio Más económico Vale Vamos a mirarlo Por si acaso Hay alguien Que tendríamos que Tenerlo ojeado En la titula Tiene muy buenos jugadores Y sobre todo Pones una cantera Excelente Y tendríamos que mirarlo Vale Si hay algún jugador Interesante Pues en caso De que acabe Descendiendo No lo llevaríamos Vale Bueno pues Parece que no tiene Ninguna opción De llevarme A un precio De rescisión En caso de descenso Y bueno pues Tendremos que Continuar Vale Bueno pues Vamos a irnos Al partido He sacado pues Un once Creo que nos puede dar El título de liga He rotado a algunos jugadores Porque bueno pues Vienen algo cansados Después de haber jugado Contra el Manchester United Y bueno pues Por eso es que Vamos a sacar Ahora mismo Pues a un once Cambiando las defensas Centrales Cambiando los dos laterales Cambiando el pivote Cambiando otro pivote Por aquí Y bueno pues Aquí ha Cambiamos también A Ansu Fati Vamos a jugar Pues con algunos jugadores Titulares Como el caso De Alexander Isaac Depay Frank de Jong Son los titulares Del equipo Igual que Ter Stegen Pero rotamos Al resto Del equipo Vale Más o menos jugamos Con mitad titulares Mitad suplente ¿Por qué mitad titulares? Porque queremos conquistar Ya aquí el título de liga Pero tenemos que tener El ojo puesto En la vuelta De la Champions League Para intentar Darle la vuelta A ese resultado De favorable Vale Vámonos al vestuario Y vamos a intentar Animarlos Para que consigan aquí Pues el título de liga Vale Vamos a ver Porque Bueno pues Ya digo Si conseguimos un empate Un punto Nos da el título de liga El Madrid jugaría Contra Osasuna El siguiente partido Pero juega mañana Es decir Bueno pues Si nosotros conquistamos aquí Un punto Somos campeones Haga lo que haga el Real Madrid Vale Si no conquistamos aquí Ningún punto Si acabamos perdiendo Contra el Atleti Bilbao Muy necesitado Como decimos Pues tendremos que esperar A ver lo que hace el Real Madrid Frente a Osasuna Vale Me gustaría más ganar Como veis Jugamos en nuestra casa Y bueno pues Jugar en nuestra casa Es un aliciente De poder celebrar El título de liga Ante nuestra afición Vale En el Camp Nou Ahí lo vemos El Atleti Bilbao Con buen equipo Eñaki William Pues ven por ahí A Muñahín A Raúl García Y bueno pues Ahí lo vemos En la clasificación Primero contra último A ver que tal Se nos da Este partido Vale El partido que nos puede dar El título de liga Si es así Te lo digo otra vez Te suscribes Porque es un éxito Vale Venga ahí están Nianzu Nico Gabi Memphis Depay Omar Richard Sacamos al lateral Cedido por el Valle de Múnich Y Adidemi Que está haciendo Muy bueno entrenamiento De hecho La última calificación Ha sido un 10 En el entrenamiento Que se lo he elogiado Al igual que criticado El entrenamiento De Samuel Untiti Que pues Se ha sacado un 6 y pico Y bueno pues Le he criticado La actuación En los entrenamientos Lo que parece ser Que bueno pues Samuel Untiti No está nada contento Intentaremos venderlo Al finalizar La temporada Vale Al igual que Probablemente A lo mejor Un man belé Y puede que Algunos de los otros Jugadores Que no acabe De encajar En nuestro esquema O que podamos Utilizar la venta Para poder Reforzarnos mejor Vale El remate De Frank y de John Que se marcha afuera Es saque de puerta Y bueno pues También me gustaría Leer en tus comentarios Que jugadores Venderías Que jugadores Ficharías Porque me parece Que ya estamos Muy cerca del mercado De fichajes De transferencias Y bueno pues Creo que es interesante Ver como reconstruirías Tú al equipo De cara a la próxima temporada Vale Que jugadores Son los que más Te están convenciendo Que jugadores Que jugadores Mantendrían el equipo Y que jugadores Acabarían vendiendo Vale Yo tengo que deciros Que pese a que Algunos jugadores Hagan muy buenas calificaciones Me planteo Incluso venderlos ¿Por qué? Porque realmente Bueno pues Quiero un proyecto A varios años Y bueno pues Tengo que ver Que es lo que más Me rindiría Vale Puede que Este año Por ejemplo Memphis Depay Es el mejor jugador De la liga Es el mejor jugador Del Barça Pero quizás De cara a la próxima temporada Pues a lo mejor Me interesa más Tener a otro jugador En esa banda Vale Venimos a ver Que es lo que finalmente Acabamos haciendo Con Alexander Isaac Con Memphis Depay Y bueno pues Vamos a ver De hecho tengo que deciros Que en los medios Algo que me resulta curioso Es que bueno pues Que algunos de los jugadores Que hemos fichado O que he hablado de ellos En el canal Han acabado Sonando ya Para que firmen Por el Barça En el caso Por ejemplo De Alexander Isaac Se está hablando De que en caso De que Arling Haaland No llegara Podría ser una opción Para el Barça En la realidad Pero sería una temporada Vale Es decir Bueno pues Fijaros que nos andamos Muy descaminados Cuando el propio Alexander Isaac Acabamos que haya anotado Un gol No sé si afuera de juego O no Vamos a ver Parece ser que es muy justo Vamos a ver Si nos lo conceden O no Están comprobando el Bar Y el gol Es concedido Bueno pues Alexander Isaac Anota el primer tanto Y llevará 31 tantos En liga Vamos a ver Si finalmente Alexander Isaac Para mí me parecía Un buen fichaje Ya os lo digo Si el Barça Fichará a Alexander Isaac Lo comenté En el anterior vídeo Creo que Bueno pues Erling Haaland Prácticamente para mí Parece imposible Al igual que Bueno pues Mbappé Por ejemplo Le parece imposible Para el Barça Creo que ahora mismo No puede competir No puede competir El Barça Económicamente Incluso ni deportivamente Con otros proyectos Como el Manchester City Como el Manchester United Incluso Económicamente El Manchester United Tiene más potencial Que el Barça O el PSG De momento De momento Vemos que no empata El partido Raúl García Golazo de falta Como decía Bueno pues Creo que Económicamente Y deportivamente Hay otros proyectos Quizás Más punteros Que el Barça ¿Vale? Así que bueno Pues creo que No tiene que dejar pasar Opciones Para reforzarse ¿Vale? Creo que si nos venden La moto De que Es Erling Haaland El que va a venir Si o si Vale El Barça Tiene que apostar Por el Haaland Pero Sin descuidar Las opciones De fichaje Creo que Este mercado Por ejemplo Se le han escapado Jugadores interesantes De firmar Caso Blaovic Caso Julián Álvarez Caso Luis Díaz Que se han ido escapando Y que podrían haber firmado Por el Barça Y bueno pues Bueno Vamos a ver Que acaba pasando Pero yo tengo Mis dudas Mis serias dudas De que Haaland Acabe llegando al Barça Ojalá Ojalá Bueno pues Vemos que Kenianzu tiene Tarjeta amarilla Le voy a pedir Que suavice la entrada Que da mucho menos Por delante Y no quiero quedarme Con un jugador menos Y bueno pues Serdiño Des Que comete penalti Penalti ahí De Serdiño Des El Addy Lo que va a tener La opción De adelantarse En el marcador Con este penalti Lo comprueba el Bar Y penalti señalado Penalti en contra Maradé De Ter Stegen Vamos a ver El lanzamiento De ese penalti Es Raúl García De nuevo Y bueno pues Ter Stegen Que consigue Atajar bien ese penalti Suscríbete Vamos penalti Ahí atajado Por Ter Stegen Venga vamos a ver Adyemi Bueno pues como decía Yo pienso que hay opciones De fichar jugadores A coste ceros Hablando de Franke Que si es por ejemplo Le parece buena opción De firmar De Brozovic Que acaba contrato pronto De jugadores Que acaban contrato Tipo Gallag Que creo que acaban Contrato en 2023 Que tiene que ir Loggiando el Barça Tiene que irlo Sacando mejor precio Y bueno pues Creo que hay muchos jugadores Que en 2023 Acaban contrato Hay jugadores Incluso que este año En 2022 Acaban contrato Caso por ejemplo De pues Camaraz Por ejemplo Es un buen jugador Y bueno pues A coste cero Porque no Y los que acaban Contrato en esta temporada Probablemente Si hacen una oferta Razonable Lo acaban llevando A un precio Más que interesante Decimos que no estamos Contentos con esto Tenemos que intentar Apretar un poquito más Somos el Barça Somos Los favoritos Ahora mismo Y bueno pues El líder Destacado en la liga Y bueno pues Vamos a pedirle Un poquito más ¿Vale? Sé que La mente está puesta En la Champions En las semifinales De la Champions Para intentar pasar A la final Pero bueno La liga está aquí Estamos disputando Ahora mismo El título de liga Un punto Y campeones Recordad lo que es importante Un punto Y somos campeones de liga Haga lo que haga Nuestro rival El Real Madrid Ojalá se viera esto De nuevo En la realidad De nuevo la Real La Real Perdón El Aleti Bilbao El que me haya escuchado Perdón Perdón a todas las seguidores Del Aleti Bilbao Porque bueno Sabéis que hay un Es el derbi ¿Vale? Es el derbi Hay una Pues afición Que hay encontrada Real Sociedad Aleti Bilbao Y me he confundido Ha sido sin querer Bueno pues ahí viene Nianzu Llevando la pelota Memphis Depay Omar Richard De nuevo Nianzu El jugador francés Nico González Freque de Jong Serginio Des Karim Adeyemi También tarjeta amarilla Y bueno pues el remate De Memphis Depay Voy a mover el banquillo Minuto 50 Tenemos Adeyemi Con tarjeta amarilla Voy a sacar A Yusuf Demir Voy a quitar a Nianzu Que tiene también tarjeta Voy a sacar A Ronald Araujo Dos cambios Vamos a ver Si estos dos cambios Nos dan Pues algo más Algo más al equipo Voy a pedirle Un poquito más al equipo ¿Vale? Vamos a pedirle un poquito más al equipo Vamos empatando 1-1 Omar Richard de nuevo Es incansable El centro para Yusuf Demir Y la manda a la nube Pero bueno Demir Gran ocasión Era esa Gran ocasión No ha conseguido rematar 13 disparos 14 disparos ya Frente a 5 Pero bueno pues No me está convenciendo No me está convenciendo el partido De nuevo es Raúl García El pase Omar Richard que se hace con ese balón Ter Stegen Salimos jugando André Papetti Cuidadito Serginio Des Pase para Demir De nuevo se duerme un poquito Demir Retrasamos el balón Azar Agujo Gabi Tocamos bien con la defensa Y volvemos a subir Alexander Isaac Ahí viene Alexander Isaac Memphis Depay Nico Gabi El pase filtrado para Demir Y consigue despejar Ahí Bueno pues es de todas formas Fuera del juego Bien Lo hacemos con ese balón Araujo Gabi El pase de Gabi Para Omar Richard O sea sube bien por la banda El jugador Cedido por el Valle de Múnich Creo que voy a ejecutar La ocena de compra De Omar Richard De apenas 6 millones de euros Y de Yusuf Demir De 10 millones de euros Vale Creo que son jugadores Con mucho potencial De a futuro Y creo que Alarmada Aunque alguno de ellos No acabara quedándose en plantilla Podríamos cederlo Y venderlo dentro de alguna temporada Porque creo que Sacaríamos un buen precio Buena ocasión ahí El remate de Memphis Depay Que consigue detener El portero de La Liga y Bilbao Y bueno pues El saque de esquina De Demir Y consigue de nuevo Despejar La Liga y Bilbao De nuevo este Mir Gabi El centro para Memphis Remate Y bueno pues Se vuelve a marchar Fuera ese balón Hay que intentar Anotarle algún gol Vamos a quitar Algunos de los jugadores Más cansados Caso de Memphis Depay Voy a sacar a A Ansu Fati Estos minutos Voy a quitar a Frenkie de Jong Y vamos a confiar En En Mikel Merino Y bueno pues Estos últimos minutos A ver que tal se nos dan Quedan Quedan tan solo Trece minutitos Demir al saque de esa falta Y bueno pues Cuidadito ahí Cuidadito ahí Y bueno pues Demir Nos recordaba ya Al mejor Leo Messi Sacando Esa falta Peligrosísima Como se echan de menos La falta De De Leo Messi En el Barcelona Bueno pues Vamos a sacar también Andrea Belotti Más madera ahí A la punta de ataque Y Y bueno pues Nos quedan Tan solo 6 minutitos Si acaba así Somos campeones Si acaba así El partido Campeones Queremos anotar Un golito más Pero si acaba así Somos campeones 20 disparos Que llevamos ya Frente a 5 De El Aleti Bilbao Pero el resultado es 1-1 Demir de nuevo Miquel Merino Miquel Merino El jugador Que hemos fichado De la Real Sociedad Y bueno pues El centro de Ansu Fati Que no consigue Rematar nadie Tan solo 20 segundos Vamos Suscríbete Que estás a punto Venga vamos a dar El botoncito Podemos ser campeones De liga Andrea Belotti Presionando Últimos minutos Estamos en el último minuto Tan solo 6 segundos Para ser campeón De liga Y es el final El Barça Que es el campeón El Barça Que es el campeón De la liga Y tú lo has visto Aquí en Joc Manager Impresionante Suscríbete Campeones de la liga Tenemos que estar contentos Ya haga lo que haga El Real Madrid Bueno pues Como vemos aquí Vamos a levantar Los brazos Bueno pues Aquí vemos Que lo que tenemos Que decir Es que Hemos ganado La batalla Estadística Bueno pues Vamos a ver Bueno pues Le damos así Y hasta Quería Decir algo Del título de liga Pero bueno No me ha dejado Otra opción Bueno pues Somos campeones Y lo veis Ya le sacamos A falta de tan solo 3 partidos El Real Madrid Tiene un partido menos Pero bueno Falta de tan solo 3 partidos Le sacamos ya Muchos puntos Y somos campeones De la liga ¿Vale? Matemáticamente Ya no nos podría pillar Porque bueno pues Le sacamos ahora mismo 13 puntos ¿Vale? Aumenta la presión Por aquí Cucurela Veis que uno de los jugadores Que hemos ofertado Quiere forzar el traspaso Vamos a ver Ahí mismo nos piden En torno a unos 30 millones de euros Vamos a ver si finalmente Cucurela Fuerza el traspaso Por una cantidad inferior Como veis Nos lo ofertamos Por menos precio ¿Vale? En torno a 17 Nos piden ahora mismo En torno a 25 Hacemos la oferta Y cancelamos Hacemos oferta Y cancelamos Eso es lo que solemos hacer Cuando el equipo rival No lo rechaza Cancelamos la oferta ¿Vale? El Barça Que gana el doblete Y lo veis La liga española La liga Santander Y la supercopa de España Por ahora doblete La directiva está encantada En cómo va la visión Del club Somos campeones Un año antes de lo previsto Hemos conquistado el título Bueno pues Por aquí Amor elogia El punto no De Xavi Hernández Y bueno pues Ahí lo vemos Que rompemos Con esa sequía Que teníamos ya De un par de temporadas De sin títulos Y bueno pues El Barça Que vuelve a reinar En la liga española Atlántico éxito John Laporta Tan contento Tú te estás suscribiendo Tú le estás dando Al botón de like Tú me estás dejando comentarios Y ahora vienen las primas Bueno pues fijaros Lo que decía anteriormente De contratos De jugadores Que tenemos que quitarnos Del medio Fijaros que Sin jugar siquiera En el equipo Mira Lempian 600.000 euros Es decir Más de medio millón de euros Sin estar siquiera En el equipo Porque está cedido Ahora mismo En Turquía Y gana Medio millón de euros Sin jugar Ni un partido Con nosotros Bueno Anthony Griezmann Otros 600.000 euros Sin jugar un partido Con nosotros Pues jugadores Que no han sido Ni importantes Para nosotros Como es el caso De Untiti Bar 3 Dani Romero Ricky Puts Frédico Trincao Que también está Cedido Todos estos jugadores Están cobrando dinero Sin estar siquiera En el equipo Estos jugadores Tenemos que quitarnos Los del medio Si no van a ser Importantes para nosotros Si van a ser importantes Bien Pero si no van a ser Importantes Pues creo que Tenemos que Decirle al equipo Que hay que venderlos Porque son salarios Que estamos pagando Sin sacar ningún provecho ¿Vale? Vale Estoy encantado Un día especial Enhorabuena por haber Logrado el título de liga ¿Cómo te sientas En estos momentos? Bueno pues estoy encantado Bueno pues Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos contestando Las preguntas En función de lo que creo Que es más Más interesante Para la moral del equipo ¿Vale? Y bueno pues Ha sido lo mejor Sino de eso Y bueno pues Estupendo La rueda de prensa Es larga Está cedido Matías Arezzo Voy a terminar Rápida ¿Vale? Las artitulas Importantes Muchas de estas Respuestas que las Conozco ya de memoria ¿Vale? Eso voy a ir contestando No tan rápido Como veis Lo que tiene Jugar ya pues Alguna que otra vez A Football Manager Bueno pues Ahí está Con respeto De la prensa Ya que tenemos Normal Bueno pues Ahí lo veis Después de haber Superado el primer paso A corto plazo Debes Vale Vamos a responder Muy bien pues Contestamos por ahí Y bueno pues Ahí está el Barça Que logra el campeonato Como digo Ahora lo que nos queda Es el partido Contra el Manchester United En las seminales De la Champions Menudo Capitulazo Aquí lo veis De Coach Boys Y bueno pues Ahí lo veis Que nos están hablando Bien De nosotros Vamos a Intentar conquistar Otro título Que es la Champions Vamos a avanzar Voy a volver A pausar el vídeo Para poder llegar Hasta la Hasta la Semifinal El partido Contra el Manchester United Y vamos a ver Porque ahí viene también La final Bueno pues La vuelta de la semifinal De la Champions League Frente al Manchester United Tenemos que darle la vuelta Ese 1-0 Vamos a ver Si somos capaces Vamos a intentar Sacar todas nuestras armas Para intentar Conquistar aquí Un buen resultado Ante nuestro público Que nos permita entrar En una final soñada Probablemente frente al Liverpool Ya os digo Porque el Liverpool Ha ganado Su partido Su enfrentamiento Vamos a ver La semifinal De la Champions Aquí lo veis El Liverpool Ha ganado 2-0 Frente al Inter Y bueno pues El partido anterior O sea que bueno Pues el partido De vuelta O sea el Liverpool Ya se ha clasificado Como veis El primer partido Ganó 4-0 Y ahora ha marcado 2-0 O sea que bueno pues Con un global eliminatorio De 6-0 Se clasifica El Liverpool Vamos a intentar Darle la vuelta Al partido de hoy A esas semifinales Y voy a enfrentarnos En la final Frente al Liverpool Otro equipo inglés Vamos a ver Si somos capaces Deciros Bueno pues Que os tenía que mostrar Por aquí Algo que estamos haciendo Y que para mi Estaba siendo interesante Vale Os he hablado anteriormente En el vídeo De que bueno pues Estamos haciendo ofertas Por jugadores Que podrían Resultar no interesantes Para la próxima temporada Vale El caso por ejemplo De Cucurela Para reforzar Nuestra lateral izquierdo O de Jus Koundé Aquí lo veis Afronta Pues un futuro incierto Tras la riña Que sufre Con su entrenador Con Martí José Luis Martí Que bueno pues ¿Por qué? Porque le estamos haciendo ofertas Y lo rechazan El Sevilla pide más dinero Por Koundé Pide en torno A unos 143 millones de euros Por el traspaso Que es la cláusula De recesión de Koundé ¿Qué ocurre? Que el Sevilla Ahora mismo como veis Pues está el 13 No va a jugar La Champions La primera temporada No va a jugar La Liga Europa La próxima temporada Y bueno pues Lo único que intenta Es buscarse Un mejor traspaso Y bueno pues Ahora mismo nosotros Estamos clasificados Para la Champions League Somos los campeones De la Liga Y quiere Pues que se ejecute El traspaso A nuestro equipo ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos ofertas Y no la rechazan Pero hacemos ofertas Muy inferiores A 143 millones de euros ¿Por cuándo estoy ofertando? Bueno pues aquí lo veis Hacemos una oferta Ahora mismo En torno a unos 40 millones Voy a ofertar 41 41 41 y medio Y cuando me da rechace Volveré a cancelar la oferta Igual que he hecho con Cucurella Con otro jugador Que podría ser interesante Masuan Lacroix Otro jugador francés Que podría ser un sustituto En caso de que Bueno pues no viniera Finalmente Koundé Hacemos una oferta También en torno a unos 40 millones También por debajo De lo que acaba pidiendo El Verde Bremen ¿Vale? Perdón El Volburgo Y vamos a hacer una oferta También por Dusan Blaovic Inferior a lo que me piden Que veis que hay en torno A unos 55 millones de euros Más o menos lo que acaban pidiendo Y nosotros vamos a ofertar Tan solo 31 ¿Por qué? Porque ahora Nosotros hacemos oferta La Fiorentina me rechaza Blaovic se enfada Pide el traspaso Y ahí es donde podemos Estar más atentos Y conseguirlo a un precio Inferior A esos 50 millones de euros Que me acaban pidiendo De inicio ¿Vale? Atención Nos vamos a enfrentar A Coutinho Coutinho que acabó saliendo De nuestro equipo Periodo pago De en torno a unos Aquí lo vemos 43,5 millones de euros Comprinos podría llegar En torno a los 48 Y bueno pues Nos hemos quitado Un sueldo importante Con Coutinho Y bueno pues Nos vamos a enfrentar a él En la semifinal De la Champions Vamos a ver Espero que no nos No nos resulte Pues muy Perjudicial En enfrentarnos a un ex Como es Coutinho Sabéis que está La ley del ex Que suele marcar Gol Y bueno pues Vamos a Hacer nuestro equipo ¿Vale? Nuestro equipo Que espero que sea Suficientemente bueno Como para Conseguir La victoria Hoy Vamos a ver Si somos capaces De ante nuestra afición Darle la vuelta Al resultado ¿Vale? Atención Aquí tenéis Un traspaso Que es el del juvenil Pascal Pascual Pascual Muñoz Que os enseñé Cómo lo transferíamos En un video tutorial Que tenéis en el canal Cómo podíamos robar cantera Uno de los mejores trucos A nivel de cantera Lo tenéis en el canal Os recomiendo que veáis El vídeo De Pues cómo poder robar cantera Cómo poder fichar Estos jugadores Que por ejemplo Veis que está devalorado Ahora mismo su traspaso En torno a 35 O 51 millones de euros Y lo hemos ojeado Muy fácilmente Lo tenéis el truco Por ahí en el canal Y bueno pues Veis que Lo vamos a fichar Por tan solo 1,1 millones Es decir Bueno pues Como muchos Contarán 1,5 Anidiéndole Pues las primas Del representante Etcétera Etcétera Vale Y bueno pues Veis que vamos a firmarlo Por un precio Pues bastante baratito 1,5 millones Previo que nos pedían En torno a unos 40 millones de euros Y lo llevamos De Valencia Haciéndolo canterano De nuestro club Y bueno pues Esto pues es Como si ficháramos A Messi Jovencito Para nuestro filial Como si ficháramos A Iniesta Para nuestro filial Pues nos llevamos A un jugador De la cantera Del Valencia Muy prometedor Ahora mismo De los más prometedores Del mundo del fútbol Con 16 años Vale Habéis visto Como me hemos llevado Un new gen Otro truco más Suscribid al canal Para ver todos esos trucos Vamos a A ver por aquí La alineación Con la que voy a hacer partida Voy a colocar A A Memphis Depay Perdón A Ansu Fati Como extremo Vale Porque juega Pues es su pierna Y quizás Quizás Que hagamos Este 11 ¿Vale? ¿Qué os parece? Este 11 Tenemos a Franky De Jong Algo cansado Me planteo El llevarme a Ñanzu Por Miquel Merino Y que Miquel Merino Sea O mejor aún Vamos a llevarnos A Gaby Que sea el que juega Aquí como centrocopita Todo terreno ¿Vale? Este 11 ¿Qué os parece? Dejamos descansar Algunos jugadores Porque vienen cansados De jugar el partido de liga Y bueno Pues ahí nos vamos a enfrentar A un equipo complicado Como es el Manchester United El Manchester que lo he estado Dominando Está sexto en su liga En la Premier League Es decir Bueno pues La única opción De llegar La próxima temporada A jugar la Champions Es ni más ni menos Que ganarla Y para eso Nos van a tener que eliminar ¿Vale? 1-0 Caímos en el partido de ida En Old Trafford Y ahora jugamos En el Camp Nou En nuestro Nuestro campo Y tenemos que darle La vuelta ¿Vale? Espero que Podáis acabar El partido Siendo finalista Vamos a pedirle esa Es suficiente acicate Para que nuestros jugadores Se hagan motivados A jugar ese partido Que yo pienso que Una opción de jugar Una final de la Champions Es algo Un acontecimiento Completamente único En la vida De Pues de De una carrera futbolística Como es Los jugadores Ahora mismo Que tenemos nosotros En el equipo Bueno pues Ahí está nuestro once Con el que salimos Como veis Una Una defensa Completamente canterana Ahí vemos El once Del Manchester United Difícil ¿Vale? Difícil partido Y difícil situación Darle la vuelta A un resultado Favorable De ese 0-1 Vamos a ver Si somos capaces ¿Vale? De momento mueve el balón El Manchester United Ahí vemos A Cristiano Ronaldo Marco Rafa Y bueno pues Consigue pues Despejar por ahí Memphis Depay El Manchester United Que intentará pues Hacer valer Ese resultado Favorable Que tienen Contra nosotros Y bueno pues Vamos a ver Si somos capaces De nosotros Jugar bien Nuestras cartas Henderson El que mueve la pelota Para Van Vissaka Rafael Varane Tienen dos Defensores centrales Que van a ir muy bien En balón parado Como es Rafael Varane Y Harry Maguire Es decir Bueno pues Dos defensores centrales Que van muy bien De cabeza Y cuidadito Con esa tripleta De medias puntas Con Coutinho Por ejemplo Con Marco Ralfo O con Con Jadon Sancho Cuidadito Y en la punta de ataque Tiene a un tal Cristiano Ronaldo Que algo ha hecho En el mundo del fútbol Bueno pues Vamos a Alentar al equipo Vale Vamos Ahora mismo Sin jugar demasiado bien No estamos jugando Demasiado bien Estamos tirando demasiado Así que vamos a alentarle A ver si Conseguimos Un buen resultado Centro de Mingueza Memphis Depay Vuelve a recuperar Ese balón Para jugarlo Memphis Depay El remate Depay Era bueno Consigue Despejar a corner En el Manchester United De nuevo Depay Ahí viene Memphis El centro de Memphis Depay Y bueno pues Quiero leer comentarios Mil comentarios Quiero ver hoy Déjame escrito Cada uno de vosotros Aunque sea tres Venga tres comentarios Cada uno Venga Un emoticono Que te parece En fichajes Es otro Para por esta temporada Y Bueno pues Que te ha parecido El capítulo de hoy El gol de Andrea Belotti Gol de Andrea Belotti Vamos a ver si no es fuera de juego Yo creo que no Creo que ha sido gol legal Vamos a verlo Lo que dice el VAR Y vamos a ver si acabamos empatando Ahí lo vemos La repetición Y bueno pues parece ser Que no lo conceden Y bueno pues gol legal Ahí vemos a Memphis Depay Toca de cabeza Y ahí está Belotti Que tiene siempre Un olfato de gol Tremendo Fichajazo Por 8 millones de euros Que nos lo llevamos Fichajazo Y de Andrea Belotti Ahí es lo que Lo que hemos hablado muchas veces Creo que el Barça Tiene que estar atento ¿Vale? A coste cero Acaba contrato Andrea Belotti A coste cero Me parece que es mejor Que lo que tiene ahora mismo El Barça En punta de ataque Con Martin Bratway Con Luz de Jong Me parece que es mejor Andrea Belotti Venga vamos a decirle Si logramos un gol Somos favoritos para ganar Salir ahí Y hacer lo posible Venga Vamos 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 Conquista aquí El pase a la final Vamos a ver Venga vamos Es un capitulazo de hoy ¿Qué os parece? Nianzu tiene tarjeta amarilla Le vamos a pedir Que eso dice las entradas Y vamos a ver Que es lo que tenemos El banquillo Para intentar darle entrada A otro jugador Que lo sustituya ¿Vale? Estamos aguantando Tal minuto 50 Más o menos Suelo hacer el primer cambio Si las cosas van así Vamos a mandar calentar Tenemos a Ari García También con tarjeta amarilla Que también lo vamos a cambiar Es un central Y eso es más propenso Para que sufra Una segunda tarjeta amarilla Por eso Vamos a ver Que es lo que tenemos Por aquí Bueno pues Pues no lo tenemos fácil Voy a quitar a Eric García Voy a sacar a Miquel Merino Que jugó un partido de central E hizo varios goles Voy a sacar a Miquel Merino Ahí Voy a A Frenkie de Jong A colocarlo aquí Por Nianzu ¿Vale? Y gol del Barça Atención Gol del Barça Vamos a ver Que ha pasado aquí Ansu Fati No lo hemos perdido Vamos a verlo El 2 a 0 Gol del Barça Ansu Fati Un jugador canterano Claro que sí Otro canterano más Que está jugando Y que está haciéndolo de lujo Nianzu Oscar Minguez Están Gaby Otro canterano Para Memphis Depay El balón que se metió en la madera Y Ansu Fati Con la caña Para notar el 2 a 0 Bueno pues 2 a 0 Bien Nos ponemos por delante En la eliminatoria Ahora mismo Este 2 a 0 Nos planta en la final De continuar así Pero ojito Ojito Con lo que puede hacer El Manchester United Ahora hay que tener Cuidadito 2 a 0 Ese saque de esquina Viene ahí Memphis Depay El remate de aro a agujo Y el 3 a 0 Bueno pues La máquina volaborana Que empieza a funcionar El 3 a 0 Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Nos podemos plantar en la final ¿Qué os parece volver a jugar A una final de Champions En la primera temporada? Ganar el título de liga Ganar la Supercopa De España Plantarnos en la final De la Copa del Rey Donde caímos frente a la Real Sociedad Y jugando bastante bien Tengo que decirlo Que fuimos para mí Superior a la Real Aunque bueno Pues la Real Fue justa vencedora Porque se llevó el título Ni más ni menos que ganó Y esto se trata de goles Y bueno pues la Real Pensé que hizo menos ocasiones Que nosotros Y tuvo menos posición Y ahí está Bueno pues el 4 a 0 De Memphis Depay A más hallamos ya El United 4 a 0 En el Camp Nou ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Cómo funciona la táctica? Suscríbete al canal Para verlo todo Suscríbete Ahí lo vamos a ver Para tener la táctica Jc Manager Para tener la táctica De Xavi Hernández En el Barça Y para todas las que se vienen Se viene una de por ahí De Laya Buenísima Se viene una de De Pep Guardiola También en el En el City Y vamos a quitar a Memphis Depay Y vamos a sacar a Ademir Cambiamos de banda Ademir y Ansufati Y bueno pues Pues así Así van las cosas Así van las cosas 4 a 0 ya Minuto 68 Nos queda una sustitución Por ahí Si no No estoy equivocado Y bueno pues Vamos a ver Araujo Valde Alejandro Valde Ansufati Veloti Venga vamos allá Pedri Pase para Gaby Buenísimo Se marcha afuera Se marcha afuera Era buenísima la jugada Vamos a ver Ahí Gaby De nuevo Se saque de esquina Araujo Madre mía Araujo Como remata de esquina Es que es impresionante En el balón parado Araujo Impresionante 4 a 0 Suscríbete Vamos allá Ansufati de nuevo Pedri Ahí está El jugador Pedri Remate de Yusuf Demir Estamos basalando Al United Ocasión tras ocasión En superiores 58% de posición de pelota Frente al 42% del United Y bueno pues 4 a 0 Ahora si estamos más Con el punto de mira Afinado 4 a 0 Al United Ter Stegen Araujo Frenkie de Jong Miquel Merino Frenkie de Jong Merino me gusta de central Está jugando bien Como central también Miquel Merino Porque tiene muy buena Sala de pelota Y cada vez que juega Pues el Barça Juga mejor El equipo lo hace mejor Alejandro Valde Velotti Madre mía Ahora otra ocasión más Es que Si durara 10 minutos más De lo que dura El equipo podría hacer Algún gol más A ver si lo explico bien Venga Quedan unos minutitos Vamos a sacar a Nico Nico por Gaby Y bueno pues Acabando El partido Con ese 4 a 0 Que nos va a plantar En la final 4 a 0 Que nos va a plantar En la final Ahora pues Avanzaré Yo ya por mi cuenta Y pues Os dejaré en el vídeo También El vídeo de Por supuesto El partido final Es decir Voy a avanzar por mi cuenta Y vamos a ver La final De la Champions Lo vas a ver En este capítulo Creo que si Porque es un capitulazo Para que te suscribas Al canal Para que lo vea Para que me comente 3 comentarios por persona Que os parece Que os parece El capitulazo de hoy 3 comentarios Por cada uno de vosotros Quiero ver Al menos Nico Ahí está Nico De nuevo El pase para Mingueza De nuevo Nico Se va a acabar el partido Minuto 87 Remate de Demir Me gusta mucho Yusuf Demir Me gusta mucho Yusuf Demir Y bueno pues Vamos a ver Que hacemos Con tantos buenos jugadores Que tenemos Y con los que se vienen Recordad que tenemos Vamos a Erling Haaland Para que esta temporada Viene Haaland Ahí está Alejandro Valde Pedrían Sufati Demir de nuevo Velotti Y bueno pues El 5-0 La manita Andrea Velotti Le hemos dado la vuelta Por todo lo alto El 5-0 Para el Barça El árbitro lo concede En el VAR Y bueno pues Andrea Velotti Que tiene un gol Bueno Tiene el gol En las venas 21 tantos Siendo suplente Jugando Prácticamente Pues Los partidos de Copa Los partidos de Champions 21 tantos De temporada Bueno pues Creo que la táctica Funciona muy bien Sobre todo El delantero Centro se hincha Vamos a ver Que pasaba La próxima temporada Con Haaland Si acaba hinchándose Pero bueno Alejandro Isaac El máximo gol De la liga Andrea Velotti 21 tantos Bueno pues Entre los dos Han hecho más de 50 tantos De temporada Bueno pues Creo que Que número Impresionante 5-0 Pasamos a la final Le damos la vuelta Al resultado Desfavorable Y bueno pues Vamos ahora A levantar los brazos Le decimos Venga Vamos a jugar la final Claro que si Vamos a jugar la final Estoy exultante Es un resultado enorme 5-0 Madre mía Que partidazo El Barça logra Segurarse Su plaza Para el estadio Quiroz Vamos a jugar 12,5 millones Más que nos pagan Por jugar La semifinal Y bueno pues El Barça Que se clasifica Ahí lo vemos Para jugar La Champions League Se enfrentará Al Liverpool Partidazo El Liverpool Vamos a ver Como va en la liga Tercero en la Premier League En Jurgen Klopp Bueno pues ahí Peleando por estar Entre segundo Y tercero Parece que el Manchester City Va a ser Es el campeón De la Premier Y bueno pues Memphis Depay Que guía por aquí Con un gol Y dos asistencias Impresionante El jugador holandés Como está jugando Memphis Depay Que hacemos con Memphis Nos lo quedamos O lo vendemos Es que podrían llegar Traspasos Por valor De más de 100 millones De euros Chelsea Liverpool Manchester City Pero habría que renovarlo O venderlo antes Vamos a ver ¿Qué hacemos con Memphis? Bueno pues voy a avanzar Yo ya por mi cuenta Y bueno pues Jugaré de mañana Seguramente el partido De la final De la Champions Y lo meteré también En este vídeo Vamos a continuar A ver A ver Suscríbete Bueno pues como os comenté Hoy estoy ya preparado Para jugar la final De la Champions He avanzado por mi cuenta Y vamos a jugar Ahora mismo La final de la Champions Frente al Liverpool De Jürgen Klopp Un equipo muy complicado Seguramente nos hará Esa contrapresión Tan asfixiante Y tan difícil De salvar ¿Vale? Pero antes comentaros Que es lo que hemos hecho Ahora mismo En la liga ¿Vale? Ya hemos acabado la temporada Y como veis 38 partidos jugados Aquí lo veis 31 victoria 6 empates 1 derrota La que hicimos Creo que fue en el primer partido De la liga Creo que fue Contra Osasuna Y bueno pues a partir de ahí 96 goles a favor 19 goles en contra 77 goles de diferencia positiva Y 99 puntos Casi 100 puntos Una temporada me parece Para enmarcar En la liga De luego Y bueno pues Llegando a la final De la copa Ganando la supercopa Y estamos en la final De la Champions ¿Vale? Bueno pues las cosas Han ido bien Como veis Somos el equipo Más goleador El equipo menos goleado Del campeonato Y bueno pues creo que Todo eso es para valorar ¿Vale? Vamos a ver Que ha pasado En las últimas jornadas Donde ya éramos campeones De liga Y bueno pues que ha avanzado Por mi cuenta ¿Vale? Hemos ganado 2-0 Derecho diferente al español Hemos ganado 3-1 Al Sevilla Y bueno pues 3-1 también Al centro de Vigo Ya estábamos Como digo En la liga sentenciada Éramos campeones de liga Después de esa victoria En la vuelta De la semifinal de Champions 5-0 al Manchester United Ahí lo veis Hemos metido un amistoso Para mantener la forma Este 8-1 Que hemos metido por aquí Contra un rival modesto Porque había 13 días De diferencia Entre un partido y otro Y bueno pues Como veis Hemos jugado más o menos bien Aquí veis este 3-1 Por ejemplo Frente al Sevilla Y bueno pues Ahí lo veis Que los disparos Son 32 disparos Del Barcelona Por 4 del Sevilla En el Sánchez Pijuán Jugamos fuera de casa 65% de posiciones de pelota Y como veis Goles de Ronald Agujo Y bueno pues Carina de Jemi ¿Vale? Gaby está jugando muy bien Y bueno pues Creo que Están funcionando Muy bien el equipo ¿Vale? Bueno pues Con todo esto ¿Qué es lo que me planteo? Bueno pues Este sería el 11 En teoría Pues el titular El que más ha jugado Hasta ahora Pero Veo que el momento de Gaby De forma Es muy bueno ¿Vale? Por eso me planteo Darle cabida A este jugador También canterano del Barça Que sabéis que tuvo Un pasado por el Betis Para que no lo sepa Pero bueno Canterano del Barça Ya de hecho Ya bueno pues Esta temporada Ya se ha sido considerado Como canterano Voy a sacar a Frenkie de Jong En lugar de Nico ¿Por qué? Porque realmente Bueno pues Vemos que Frenkie de Jong Y Pedri Tienen esta línea de sociedad ¿Vale? Por eso voy a colocar a Frenkie de Jong Como pivote organizador Y Nico Vamos a dejarlo Seguramente Durante el partido Desde el banquillo Y bueno pues Este va a ser el once Con el que vamos a intentar Disputar Pues el partido Al Liverpool Creo que es el once Más utilizado Con la salvedad de Nico Que entraría por Gaby Y bueno pues Creo que ese es El once Que nos puede dar Resultado Para conseguir La victoria ¿Vale? Antes Comentaros Bueno pues Que en la Liga Santander Ahí vais a ver Bueno pues Que hemos dominado Completamente toda la estadística Véis que el máximo 70 Ha sido Memphis Depay Y que la calificación media De los tres mejores jugadores Ha sido Memphis Depay Alessandrissac Y Oscar Migueza Que le estoy intentando renovar Le he ofertado la renovación Que el máximo de la liga Ha sido Alessandrissac Con 32 goles Y bueno pues Que el jugador del partido Que el jugador Que más veces ha sido jugador Ha sido Memphis Depay Entre los premios Bueno pues Podemos ver Que por ejemplo Que el jugador más Ha sido Alessandrissac El portero del año Malandres del Stegen El equipo de la temporada Veis que tenemos Ahora mismo Malandres del Stegen Selenio Des Araujo Alejandro Valde Frankie De Jong Gabi Memphis Depay Y Alessandrissac Dentro del once titular Y desde el banquillo Tendríamos también A Pedri Y a Oscar Migueza ¿Vale? Pedri además Ha sido Designado Como el mejor jugador Joven de la temporada Y bueno pues Que más Vamos a ver por aquí El jugador del año Como veis Hacemos un podio Completo Entre Memphis Depay Alessandrissac Y Oscar Migueza Creo que bueno pues Habla bien de la temporada Que hemos hecho en la liga El manager del año Como veis Xavi Hernández No está mal ¿No Xavi? Y bueno pues El máximo goleador Ahí lo veis Alessandrissac Que coge el relevo aquí De un tal Leo Messi Bueno acertamos de pleno Con ese fichaje De Alessandrissac Ahí lo veis Pagamos 40 millones de euros Por él Y ha hecho 32 goles En 33 jornadas de liga O sea que bueno pues Que ha disputado Porque le ha rotado un poquito Creo que sale gol por partido Y bueno pues La media es asombrosa Pagamos 40 millones de euros Por él Fue un traspaso bastante caro Y bueno pues Nuestro traspaso más caro De inicio Pero creo que Desde luego Fue un atentico acierto ¿Qué más cosas Tengo que contaros? Tengo que contaros Que hemos pagado ya Los 10 millones de euros Que teníamos fijado Como en la opción de compra Al Rápiz de Viena Para quedarnos con Jesús De Mir en propiedad Jugador joven prometedor Que yo confío bastante en él Sé que lo ha devuelto El Barcelona en la realidad Pero yo confío en él Y bueno por ello He pagado los 10 millones de euros Para quedarnos con propiedad Ya veremos a ver Si ya por esta temporada Se queda con nosotros O sale cedido ¿Vale? ¿Qué más cosas? Hemos ofertado la renovación De Oscar Mengueza Y hemos podido transferir A Samuel Untiti Y a Ousmane Dembélé Porque Dembélé También nos ha pedido El salir Porque no veía cabida En el equipo Ha jugado muy poquito Como veis No ha sido titular Siquiera en liga No hemos confiado demasiado en él Y ha pedido El traspaso Como está volando también En una buena cantidad El traspaso Y un salario Bastante importante Vamos por transferible Y esperamos Recibir alguna oferta Para venderlo De cara a la próxima temporada ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo por ahí Seguimos tanteando Con jugadores Con Koundé Con Trent Alessandro Arnos Con Cancelo Con No sé Mohamed Salah Con Kimmich Con muchísimos jugadores Que bueno Pues nosotros Que hacemos la oferta Y si nos la rechazan Como es lo normal Nosotros los cancelamos El jugador es enemista Bueno pues Se pelea con el entrenador Y bueno pues Esperamos Quedárnoslo con él A mejor traspaso A mejor oferta ¿Vale? Bueno ya sin más dilación Vamos a avanzar Vamos a jugar el partido Un partido pues Pues notorio Un partido pues importante Como es este del Barça Contra el Liverpool Y bueno pues vamos a jugar Ahí contra Pues un ex Vemos por ahí A Thiago Alcántara Jugador cantenado del Barça Que va a jugar Contra nosotros Al que no he visto Por ahí En ese once Parece que ha sido A Mohamed Salah El jugador egipcio Parece ser que no juega En la tripleta Por lo menos de inicio No sé si en el banquillo Estará Pero No, no está No sé si estará lesionado Mohamed Salah Vemos que ellos van a jugar Con Addison bajo palo Jugarán con una línea defensiva Con Benjamin Pavard Que lo han fichado Del Valle de Múnich Con Até Cuidadito Con Virgil Mandai Que sabemos que va muy bien De cabeza En balones parados O jugada En balón aéreo Puede ser muy peligroso Robertson En el lateral izquierdo Muy peligroso también En su centro No juega Tren a desandonarnos También nos beneficia Juegan con Fabinho Y Thiago En el semidocentro Henderson también Y bueno pues Sadio Mané Diego Jota Y Roberto Firmino Tres jugadores muy peligrosos En ataque ¿Vale? Bueno pues vamos a Intentar conseguir La victoria El Liverpool Ha quedado segundo En su liga Después del Manchester City Que era pues Intratable El equipo de Pep Guardiola Y nosotros le vamos a pedir Ahora mismo Bueno pues que Que sigan jugando Como lo hicieron En el último partido ¿Vale? Y bueno pues el título Estará asegurado Confío en que puedan Marcar la diferencia Hace que me sienta orgulloso Y le vamos a pedir Que haga Lo mismo que hizo La última noche ¿Vale? Alexander Isaac El delantero Pues referencia Para esta temporada Sabéis que La próxima vez llegará Pues un tar Erling Brad Haaland Vamos Perdiendo que sea El delantero El delantero titular En teoría Pero bueno Alexander Isaac De luego Sala gol por partido Y ni mucho menos Sería descabellado Que jugara Bastantes partidos ¿Vale? Salvo que recibamos Una oferta Importante Bueno pues ahí sale Nuestro once Como veis Con bastantes jugadores Canteranos Toda la línea defensiva Más Gaby Y Ansu Fati Es decir Jugamos ahora mismo Con seis titulares En la final De la Champions Jugadores canteranos Formados en la Masía Bueno sabéis que Gaby Por ejemplo Tiene un pasado Por el Real Bet Y Balompié Bueno pues ahí Varios jugadores Ahí canteranos Que vienen del Barça B Y bueno pues que Que ahí está Apostando el Barça Y Xavi Hernández Por jugadores canteranos ¿Vale? Jugadores jóvenes Como suele hacer Xavi Hernández Ahí vemos Alisson Becker Ibrahima Conaté De nuevo Virgin Mandai Moviendo el Barça El Liverpool La bola Desde la defensa Y bueno pues nosotros Esperemos que Comencemos Estaría bien comenzar Con una jugada De peligro Y bueno pues que Que pusieran Apuros al Liverpool De momento es el Liverpool Que sale a la contra Con una tripleta ofensiva Muy rápida Como es la de Diego Jota Con Roberto Firmino Que es muy habilidoso Y bueno pues Da muy buenos pases Y cuidadito ahí El remate Diago Y Sadio Mane Por supuesto Que es muy difícil De parar Robertson El que saca Ese saque de esquina Los saques de esquina El Liverpool Y el Barcelona Otra vez más los recuerdos Recordáis ese saque de esquina De Trenas de Sandorano Donde engañaba completamente La defensa del Barcelona Bueno pues ¿Quién no lo ha visto? ¿Lo viste? Pues déjame un comentario Escrito si lo has visto ¿Qué te pareció? Desde luego a mí me pareció Buena palabra Y Teres Zegen Me pareció Pues algo completamente genial ¿Vale? Voy a alentar un poquito A nuestros chicos Creo que vamos jugando Ahora mismo peor que ellos Han tenido cuatro ocasiones Y Virgil Mandai Ahí que nos pone a prueba De nuevo En ese saque de esquina Están siendo mucho mejores Que nosotros Me parece a mí Ahora mismo Viendo Cómo está jugando El Liverpool Y cómo estamos jugando Nosotros Y no me está gustando Así que Vamos a intentar Por medio de De la charla De pues De las instrucciones De que hagamos Que el equipo juegue mejor ¿Vale? Es Benjamin Pavard Que mueve la bola Por ahí Siete ocasiones Que tienen ellos Nosotros tenemos cero No me gusta nada Sí que tenemos la posesión Eso es cierto Pero Sin ocasiones La posesión No sirve de nada Vamos a suavizar La entrada de Gaby Que tiene tarjeta amarilla De momento parece Que llega la primera ocasión Para nosotros A nuestro favor De nuevo a Thiago Qué calidad la de Thiago Alcántara Me encantaba Como estaba en la cantera Y bueno Pues ahí vemos A Henderson El que intenta De nuevo meterse El balón en la olla Es Robertson En saque de esquina Araujo también Que tiene tarjeta amarilla Están pasando Por encima de nosotros Y Vamos a intentar Reconducir esto Vamos a intentar Reconducirlo La charla De Del descanso Va a ser fina Como sigue así El partido Vamos a abroncar Al equipo ya Abroncamos al equipo Fijaros que están siendo Muy superior a nosotros Por eso es que Tenemos que ahora Dar una charla Que consigamos Hacer que reaccionen ¿Vale? No estoy nada contento Con lo que he visto De este equipo No había estado tan mal Le decimos por aquí Pero realmente Bueno pues No estoy contento Con la creación Y ahora aquí Delantero centro Le decimos Que no ha estado tan mal Porque vemos que está Pues Desmotivado Que creemos Que puede mejorar Ahora vemos que Lo hemos conseguido motivar Y bueno pues Sale todo el equipo Enchufado Como veis Motivado Es importante siempre El tema de las charlas Del partido ¿Vale? Y bueno pues Hay que tenerla en cuenta Siempre Es Sansufati Gabi Ahí vemos El Liverpool Siempre la contrapresión Esa presión tan asfixiante Que bueno pues El equipo de Jürgen Klopp Es Klopp debe ser un maestro De la contrapresión Y bueno pues ahí Vamos a tener algunos problemas Es Alexander Sard El que intentaba rematar ahí Ese balón Pero Alison Becker Sale bien Conseguimos hacerle Forzar que saquen el largo Y bueno pues con eso Recuperamos la posesión Algo importante para nosotros Buen pase para Alexander Sard Y el gol de Alexander Sard Buen pase ahí Creo que ha sido Pedri Que ha filtrado Nos ponemos por delante Hemos Dado una buena charla En el descanso Para mí es Muy importante La charla Y las instrucciones que demos Porque va a hacer Que el equipo reaccione Buen pase ahí de Pedri Y el remate de Alexander Sard Que tiene el gol también En la vena Y bueno pues Se pone por delante Al Barcelona Bueno pues de momento Nos ponemos por delante Ahora espero que Cambie el ritmo De las cosas Y que bueno pues Poco a poco Consigamos Crear ocasiones Tener posesión Y por el momento Bueno pues El Barça Dominando en el marcador Al menos ¿Vale? No como quisiéramos Pero si dominando En el marcador Ter Stegen Jugando bien Eric García Franky De Jong De nuevo Eric García No nos quema la bola Tenemos que tocar Tenemos que Mover el balón Tranquilamente Porque vamos ganando Bien Franky De Jong De nuevo Oscar Mingueza Mingueza Eric García Lo que tenemos que tocar Es un poco más arriba ¿Vale? Tenemos que subir la línea Pedri El balón de Pedri Abierto bien Para Memphis Depay Sube bien El jugador holandés El centro de Memphis Y el remate De Alexander Isaac Buena jugada Ahí El Barcelona Sin presión Jugando bien De nuevo Ya parece ser que no hemos animado Ahí está Franky De Jong De nuevo para Pedri Alejandro Valde El remate de Alexander Isaac Y se vuelve a marchar fuera No estuvo lejos Según los comentarios Parece que empezamos a mejorar Es Diego Jota Henderson ahora El que mueve la pelota Diego Jota de nuevo El pase para Firmino Y ahora tenemos que estar finos Con los cambios De nuevo Mingueza Que saca ese balón Virgin Van Dijk Virgin Van Dijk Diego Jota Ahí vemos a Robertson En el centro de Robertson Y la parada de Ter Stegen Por ahí Vamos a andarnos finos Con los cambios Vemos a un par de jugadores Que tenemos con tarjeta amarilla Voy a quitar a Gabi Quitamos a Gabi Ponemos a Franky De Jong Un poco más arriba Y voy a sacar a Nico En el centro del campo Bueno pues ahí Tenemos otro cambio Vemos que la línea defensiva No está muy allá Voy a sacar ahora Ani Anzu Voy a dejar a Ronald Araujo Porque me gusta mucho En el balón parado Pese a que tenga tarjeta amarilla Y quitamos a Eric García Cuidadito ya a Firmino Cuidadito a Firmino Es Robertson De nuevo En el centro de Robertson Y la parada ahí De nuevo Sabio Mané Que remata de cabeza Venga Vamos chicos Vamos a pedir Un poquito más Vamos a pedir Un poquito más Creo que podemos hacerlo Algo mejor Ahí está De nuevo Moviendo la pelota El Barcelona Oscar Mingueza Muy bien El pase el largo Para Alexander Isaac Va a tener un mano a mano Alexander Isaac Y el balón que se marcha afuera Está teniendo Mil ocasiones Alexander Isaac Ha anotado una Pero ha tenido ya 4-5 Minuto 78 Y vamos a mover De nuevo el banquillo Va a salir Yusuf Demir Lo colocamos Como delantero interior En ataque Yusuf Demir Y bueno Pues el Liverpool Que sigue presionando No va a ser fácil Si es que no es fácil Estamos jugando La final de la Champions Estamos jugando Contra un rival Tremendo Como el Liverpool De Klopp Y bueno Pues por el momento Dominando En el marcador Posesión ganada También Ocasiones Es verdad que el Liverpool Tenía más ocasiones Que nosotros Pero la posición También la estamos Dominando Alejandro Valde Creo que en la segunda mitad Hemos sabido Darle la vuelta A un partido Que estaba prácticamente Pues bastante Bastante peligroso Para nosotros Estamos siendo Muy superiores A nosotros En la primera mitad Pero si que en la segunda mitad Hemos jugado Mejor que ellos Ahí de nuevo Alessandro Isaac Otra ocasión Que remate Alessandro Isaac Y bueno Pues el balón Que se marcha afuera Vamos a hacer el cambio Vamos a sacar A Andrea Velotti Estos últimos minutos Por Alessandro Isaac Ahí sale ya Prácticamente En el descuento Pero va a tener 6 minutitos Más o menos Está acabando ya Estamos en el minuto 94 Casi Vamos a ser campeones Si somos campeones Te suscribes Claro que sí Porque vamos a subir pronto El vídeo de la táctica Porque queríamos acabar La temporada Y ahí está Bueno pues campeones Campeones Ahí está el Barça Bueno 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 Suscríbete ¿No? Aquí lo estás viendo tú Aquí lo estás viendo Voy a subirte el vídeo De la táctica De Xavi Hernández De este Barça Bueno Xavi Guardiola Una mezcla entre los dos Bueno os lo explicaré En el próximo vídeo Que hagamos de la táctica De Que hemos utilizado Con el Barça Y bueno pues ahí lo tenéis Campeones Terestec levanta ese título Campeones ¿Qué te parece? Suscríbete Suscríbete hombre Que te voy a enseñar Cómo lo hacemos todo esto Te voy a enseñar Con mil tutoriales Con mil consejos Que lo tiene absolutamente Todo aquí en JC Manager Bueno pues Buena temporada Hemos acertado con los fichajes Para mí importante El fichaje de Alexander Isaac Creo que ha sido Muy muy importante Ese fichaje Aposta por Por jugadores jóvenes Como Alejandro Valde Como Araujo Cuando teníamos En el equipo Pues a otra serie De jugadores Como Jordi Alba Como Piqué Como Sergi Busquets Y apostamos por los Nico Por los Gabi Por los Pedri Por Minguez En lateral derecho Alexander Isaac El fichajazo Que hicimos ahí Cómo lo reforzamos También en mitad de temporada Con Miquel Merino Creo que ha sido importante Todo es esto Y ahora bueno Pues vamos a levantar los brazos Y le vamos a Bueno es dar la enhorabuena Al equipo Vale Ahí le damos la enhorabuena Al equipo Y bueno pues Todos muy contentos Estoy encantado Claro que sí Bueno pues Hemos jugado bien La segunda mitad Tengo que deciros La primera mitad No me ha gustado el equipo Pero bueno ahí está El triplete Hemos ganado La Supercopa de España La Liga Y la Champions Bueno pues Ahí veis Entre las victorias Más destacadas Y ves el de uno Que hicimos en Lille En la fase de grupo El 5-0 al Manchester City El 5-1 al Manchester United El 4-0 por ahí Al Oporto Bueno pues creo que Hemos sido justos Vencedores también De Champions Entre los resultados Me parece que ese 5-0 al Manchester City Dio un 5-1 al Manchester United Ese 7-1 al Lille Bueno pues creo que Veinte millones Más que nos entran A la caja El John Laporta Estará tan contento Con la gestión económica Como nos ha ido También en lo deportivo Y en lo económico Y bueno pues Creo que Ahí vemos que Se entrega la medalla También al equipo La directiva está encantada Porque ha logrado Uno de los objetivos Que estaba marcado Dentro de la visión del club Nosotros lo hemos hecho Dos años antes De lo previsto Xavi Hernández Que es elogiado Por los aficionados Ha ganado pues Liga Ha ganado la Champions La directiva Del Barcelona Que está feliz Por la victoria En la Champions League Bueno pues Ter Stegen Que muestra La buena forma La verdad que ha sido Muy importante Fijaros que ha sacado Un 8-20 En esta final Nueve paradas Vamos a pasar el brazo Y bueno pues Vamos a elogiar A Mar Andrés Ter Stegen El Manchester City Que está siguiendo A Frenkie de John Veremos a ver Si finalmente Se deciden hacer Una oferta De fichaje Por aquí Bueno pues La rueda de prensa Vamos a acudir A la rueda de prensa Por supuesto Comenzamos La rueda de prensa Y decimos Que bueno pues Estamos en una nube La plantilla Bueno pues Es capaz de marcar Una época Ha sido fantástica La actuación Estoy encantadísimo Vale Ha estado muy acertado Ter Stegen Y bueno pues Lo han estado Haciendo realmente bien Venga vamos a Continuar un poquito Ahí está Continuamos con el resumen Ahí lo veis Y bueno pues Recibimos De los derechos de televisión Otros 9 milloncitos más El Barça recibe por aquí 34 millones de euros más Bueno pues Creo que No paramos de recibir dinero Y esto va a mejorar Muchísimo La economía del club Tenemos que pagar Ahora sí Una prima colectiva Por ganar La Champions League De 27 millones de euros Y el repaso Por aquí Bueno al Champions Ahí lo veis Bueno pues El máximo goleado Ha sido Romero Lukaku Con 15 goles El máximo asistente Ha sido Kai Haver Con 6 asistencias Media más alta La de Kevin De Bruyne Bueno la mayor revelación Ha sido el Barcelona Por aquí nos dicen Que ha sido la mayor revelación Y bueno pues Pagadas las primas Por la Champions League Lo vuelvo a decir Otra prima más Que se come Miralem Piani Otra prima más Que se come por aquí Anthony Griezmann Otra prima más Que se come Francisco Trincao Samuel Luntiti Bueno pues Jugadores que no han sido Importantes para nosotros Y que se están Comiendo parte De nuestro presupuesto Así que vamos a intentar Dar de salida A esos jugadores Para que bueno pues No cobren Futuras primas Que hagamos de Liga Por vencer la Liga Por vencer la Champions Por vencer la Copa Porque fijaros Que se cobran aquí Medio millón de euros Pjanic Otro medio millón de euros Griezmann Otro medio millón de euros Ricky Puls Otro medio millón de euros Trincao Otro medio millón de euros Luntiti Bueno pues son dineros Es dinero Que tenemos que quitarnos Del presupuesto Porque realmente No nos son importantes Vale Bueno y con todo esto Pues vamos a ver Que es lo que nos comentan Por aquí Ahora ya lo que queda Es el apartado de fichajes Vemos que pues Empezarán a ponerse Jugadores transferibles Tenemos que estar muy atentos Al mercado de fichajes Y bueno pues Vamos a ver Si recibimos finalmente Alguna oferta Importante Vale Vamos a ver Si Aquí vemos El resumen final De la temporada Ahí vemos el resumen final De la temporada Aquí lo veis Las nueve incorporaciones Vamos a verlo aquí Completamente Parece que merece la pena Mucho que te quede Hasta el final del vídeo Para verlo Bueno ha sido una temporada Muy movida En el mercado de fichajes Se podría decir Que hemos hecho buenos negocios Al traer algunos jugadores Clave Que contribuyen normalmente A esto De la temporada Entre ellos Aquí vemos que El de Andrea Velotti Nos lo marca aquí Bueno pues como fichaje De la temporada 8 millones de euros Ha hecho 21 tantos 7.57 de media Bueno Creo que ha sido Pues un fichajazo Por tan solo 8 millones de euros Alexander Isaac Fichajazo también 35 goles En 39 partidos 40 millones de euros Hemos pagado por él Memphis Depay Bueno pues que ya estaba En el equipo Pero ha hecho 24 asistencias 18 goles Y 7.64 de media Impresionante Omar Reyes Aquí lo vemos también 7.48 de media Que vino cedido Miquel Merino 7.22 de media Y Karina Deyemi 7.16 de media Bueno el fichaje De la temporada Andrea Velotti Vamos al resultado De la temporada Aquí lo vemos Bueno pues Como veis Comenzamos perdiendo La primera jornada De liga Y a partir de ahí Bueno pues Ninguna derrota más En la temporada En la liga Vale Posición final Primero Asistencia media En la liga 92.000 espectadores Más inmolador Alexander Isaac La directiva Que está contenta Con que el equipo Ha ganado La liga Vale Vamos a ver por aquí Porque en Champions Y todo esto No lo hemos visto Vamos a ver La Champions Aquí lo veis Bueno pues El resultado S7-1 al Lille S5-0 al Manchester City 5-0 por aquí Al Manchester United 4-0 al Leoporto Bueno pues Buena victoria Más inmolador De la competición Si hubiera jugado Probablemente Andrea Belotti Algunos de las últimas Partidas de la final De la Champions Y de la semifinal Probablemente a lo mejor Hubiera sido el máximo Olador Ha hecho 14 tantos En la Champions 15 hizo Romero Lukaku Es decir Bueno pues Podría haber sido El máximo olador De la Champions En la Copa del Rey Ahí vemos que El máximo olador De la competición Ha sido Miquel Merino Por aquí Lo vemos con 3 tantos Y bueno Hemos acabado Sus campeones Después de caer 3-2 En esa final Frente a la Real Sociedad Bueno pues Normal También puede darse Ese resultado Y aquí veis que La Supercopa de España Ganamos también Eliminando al Real Madrid Y bueno pues Ganando Frente al Atlético de Madrid Ese 3-0 Y bueno pues Siento también El mejor equipo ¿Vale? Económicamente Bueno pues creo que Hemos mejorado algo La economía Ahí lo vemos Vemos que Que mejoramos Teníamos una reputación Del club Anteriormente Era mundial Pero vemos que teníamos 4 estrellas y media Y actualmente Tenemos 5 estrellas Bueno que hemos mejorado La economía Del club Y bueno pues Ahí vemos que En patrocinio Hemos ingresado 191 millones de euros Ingresos de retromisión Pases B Premios mental y competiciones 119 millones de euros Por aquí Bueno pues vamos a ver La comercialización Bueno pues Venta de camisetas Alexander Isaac Pedri Memphis de Pai Miquel Merino Yansu Fatih Bueno pues que Que nos han ido Bastante bien Ahí veimos Como lo hemos hecho Hemos utilizado El 4 de 3 Ahí lo vemos Y bueno pues Los premios De la temporada El jugador de la temporada Se da Memphis de Pai Jugador joven de la temporada Alexander Isaac Fichaje de la temporada Andrea Belotti Gol de la temporada De Seri Busquets Más simulador Alexander Isaac Y bueno pues Asistencias Aquí lo veis Más pases completados Por los 90 minutos Miquel Merino Que completa 86 pases Por 90 minutos Vale Aquí vemos que Bueno pues hemos conseguido Ser el manager del mes Varias veces Y el manager del año Finalmente Bueno pues En cuanto a Premio de competición El portero del año Ester Stegen Portero de la temporada De la liga de campeones También Ester Stegen Jugador del año De la liga española Memphis de Pai Jugador del año En España Joven del año Es Pedri Delantero de la temporada En la copa de Campeones Es Andrea Belotti Y de máximo Gol de la liga española Bueno pues Alexander Isaac No está nada mal Haciendo historia Bueno pues Ahí lo veis Tres títulos Un triplete Y bueno pues Vamos a Avanzar por aquí Bueno pues Creo que ha sido Una excelente campaña Creo que tenemos Que estar todos muy contentos Creo que está suscrito Ya al canal ¿Verdad que sí? Y bueno pues Vamos ahora A aceptar Lo que nos está pidiendo La directiva Claro que sí Vamos a ver Lo que nos piden Cultura de club Final de la próxima temporada Clasificarse Para la UEFA Champions League Vamos a aceptar La visión Y bueno pues Nada Comenzamos temporada nueva Ahora ya lo que queda Es Pues Pues disfrutar Hacer fichajes Movernos en el mercado Y lo verás aquí En Jota Cmanager Suscríbete al canal Para ver los fichajes Que hacemos Abrazo de gol Adiós